Llegó el viernes, por fin, es viernes, estoy súper feliz Buenos días, son las 8 de la mañana, es 19 de enero y hay una sensación térmica de menos 5 grados en la calle y yo estoy totalmente loca y me voy a hacer ejercicio Ya estoy lista No sabéis lo mal que lo he pasado Hacía menos 4 grados y sensación térmica de menos 5 Qué mal lo he pasado, de verdad, muy mal, muy mal lo he pasado, mañana no lo hago No consigo entrar en calor, acabo de hacer los ejercicios de tonificación y ya voy a desayunar Hoy me he hecho este smoothie, es morado y está muy rico Este hacía mucho que no me lo hacía, me he hecho este y me he hecho poquito, no me apetecía mucho Este frío me ha dejado el cuerpo un poco cortado Voy a desayunar, me ducho y a un evento Pantalón de vestir así como un poco acampanado, estos botines de charol, de mango, el pantalón es de Zara del año pasado Y este jersey de cuello vuelto, de Zara también, es oversize, es del año pasado también Y el super abrigo rosa que me muero de amor por él, de Zara de este año y el bolso de H&M de este año también Estáis a cansar de que lleve este color de labios todo el rato, pero es que no sé por qué me apetece todo el rato este Me apetece Diva de MAC todo el rato Pequeña modificación del look y es que he añadido esta gorra Creo que queda guay Estamos en el evento de Villubrilli y estoy con estas preciosidades Hola chicos Estamos tomando algo aquí, pero la colección es super guay Mira, mirad el plan, ¿vale? ¿Una cámara? Sí Hola, ¿qué tal? Hola chicas ¿Qué os ha merecido la colección? Muy bonito Me lo quiero llevar todo Señores de Villubrilli, por favor, ya se me envió Lo queremos todo Que me voy ya y me voy a despedir de ella, maravillosa Ay, mi niña Que por fin nos hemos visto un personal Ya he terminado el evento Y me voy a que me atropelle un coche Me voy a la compra Tengo que hacer la compra rápidamente Y comer rápido Y luego he quedado Qué bonita marca de la gorra, ¿eh? Ya estoy en casa Me voy a poner a hacerme la comida He ido a la compra Ahí están las cosas Y nada Y que tengo Bueno, ahí tengo los focos montados Porque tengo que terminar de grabar el haul Que no pude terminarlo el otro día Porque se me quedó la cámara sin batería Siempre me pasa Estoy muy emocionada Porque mañana es viernes Yujú, yujú, yujú Y llega mi visita Yujú, yujú, yujú En fin Os he jodido a molestar Me voy a hacer la comida Voy a hacer pasta Me voy a hacer espaguetis integrales Y voy a hervir calabaza y brócoli Que no sé por qué me apetece hoy un montón Y luego voy a saltear la pasta con más verduras y especias Y ya tengo la comida hecha Este es el resultado Qué rico Os voy a hacer otro unboxing Pero este va a ser un poco más pequeñito Estaba ahora arreglándome para irme Porque he quedado con Diana Una amiga para hacer fotos para el vlog Es de Pretty Rumor Que ya sabéis que adoro sus pendientes Que no me quito los de la cruz Que son ideales Y me han enviado unos Que muero de amor Son para la edición especial de San Valentín ¡Qué bonitos! Con una estrellita Y la otra estrellita ¡Me encantan! Muchísimas gracias Pretty Rumor Muchísimas, muchísimas gracias Son ideales Me parecen tan bonitos Y además para San Valentín Con el corazón Que yo soy muy amorosa ¡Ya estoy con Diana! ¡Hola! ¿Qué tal? Mirad qué profesional Aquí en la calle Todo es muy profesional Y vamos a hacer fotos Que no sé si lo he dicho ya Pero vamos a hacer fotos Para el vlog De el look que llevo hoy Y otros looks Que me he puesto esta semana Pero como no tenía nadie Que me hiciese fotos Pues me los pongo hoy Y hacemos las fotos Ya estoy en casa No sabéis el frío que he pasado Me he congelado Lo estaba pasando realmente mal Con las fotos Hace mucho, mucho frío hoy Como para hacer fotos Es que necesito Como un chocolate Rara vez Me apetece un chocolate caliente Pero es que hoy Y le voy a echar Marshmallows Como nubecitas Dentro del chocolate ¡Yummy! Necesito entrar en calor De hecho es que me he puesto El pijama de pantalón De sudadera Llevo una sudadera De mi marca Pero el pantalón Me he puesto el pijama ya Porque es que O sea No sabéis Tengo el frío metido En el cuerpo ¡Qué bueno! Bueno Pues ya acabo de hacer Un directo De una hora y pico Y se me ha pasado El tiempo volando Un directo en Instagram Y me acabo de hacer Una cena rápida Y me vais a decir Que llevo toda la semana Cenando ensalada Y es que Llevo una semana Como ya sabéis Estresante Y agotadora Que no me apetece Ponerme a cocinar La verdad Estoy editando vlogs Como de guay Es tener la cama Grande Entera Para ti Con un montón De cojines Y almohadas Me encanta esto Me voy a dormir Buenas noches Mis churris Os adoro Buenos días Llegó el viernes Por fin Es viernes Estoy súper feliz Por dos motivos Porque es viernes Y porque parece Que va a ser Un fin de semana Muy bueno Muy divertido Y genial Yufu Lo único es que No estoy segura De que vaya A grabar Casi nada De vlogs Ni instastories Ni nada De este fin Pero voy a hacer ejercicio En casa Voy a hacer la tabla De tonificación En casa Ya me he hecho El smoothie Hoy sí que me tomo El verde Le voy a poner Tengo Aquí Los cereales Y le voy a poner Por encima Chips de coco O sea chips Sí son chips Porque es coco tostado Es coco tostado Es el mejor Descubrimiento Que he hecho Bueno Que me han hecho Rico Y le voy a poner Semillas de chía También Estoy obsesionada Con las semillas De chía Es que me encanta Ya son las Dos Las dos y media De la tarde Y ha pasado Bastante tiempo Desde la última vez Que os hablé por aquí Pero no os he enseñado Nada Porque lo único Que he hecho Es limpiar la casa A fondo Pero a fondo Y recogerlo Todo perfecto Y eso me ha llevado Bastante tiempo Y ahora Pues ya Acabo de ducharme Ya estoy decente Y mona Y me estoy haciendo La comida Y me voy a hacer Esta hamburguesa De setas Y pimientos Que me enviaron Los de la tienda Let's Natur Que os voy a dejar Su enlace En la cajita De info Para todas las Que me preguntáis Donde podéis Comprar este tipo De comida Tiene muy buena Pinta la hamburguesa De esta marca Ya estoy lista Para grabar El final del haul Y nada Que vamos a ello Que no voy a usar Mucho esta cámara Para que no se me quede Sin batería otra vez En posición de editar Tengo aquí el ordenador Ya he terminado De grabar el haul Por fin Así que lo voy a editar Lo más rápido que pueda Y lo mejor que pueda Porque tiene que estar Terminado hoy Sí o sí Para subirlo Y dejarlo ya programado Para el domingo Y poder disfrutar Del cine El vídeo me está dando Un montón de problemas Se me ha borrado La mitad de lo que llevaba editado Lo he vuelto a recuperar O sea A recuperar los clips Pero lo tengo que volver a montar Y otra vez Se me está quedando pillado Y me da otra vez Un montón de problemas Es desesperante Es que es desesperante Cuando pasa esto Directo de Instagram Conectaros siempre Sobre las 9, 9 y media Siempre suelo hacer directos Conectaros si os apetece Ya estoy en el aeropuerto Así que voy a acabar El vlog aquí Y no creo que grabe este cine Ya os lo he dicho Aunque no sé si lo he dicho Por aquí o por el directo Es que ya no sé Donde digo las cosas Pero bueno No creo que grabe este cine Así que me despido Por el cine Y nos vemos El domingo por la noche Me voy ya a la cama O sea me voy a la cama Estoy en la cama Me voy a dormir Pero aunque hoy no haya grabado nada Ni el cine haya grabado nada Me he conectado O he encendido la cámara Solo para deciros Que soy muy feliz Y que estoy feliz Que ha sido un fin de semana genial Que siento no haber grabado nada Pero también necesitaba Un fin de desconexión de todo Y que ha sido Uno de los mejores fines de semana De mi vida Así que nada churris Buenas noches Mañana me cambio el pelo Estoy nerviosa Buenas noches Buenas noches Buenas noches